Leo, ¿cómo estás? Es un gusto darte la bienvenida a tu Jardín Akashico. Yo soy David y en esta ocasión haremos tu lectura semanal para esta tercera semana de julio 2024. Recuerda tomar únicamente lo que conecta con tu energía actual y lo que no se lo dejamos al universo para que alguien más lo tome sin encajar nada a la fuerza. No olviden participar en el sorteo que hacemos cada semana, solamente tienen que responder una pregunta que hago durante el video, casi siempre a finales y muy sencilla y ya de esa manera participan. Hay algunos avisos nuevos para el canal, pero todos se los dejo en la descripción de este video para que lo puedan leer con calma y ya, comenzar una vez con su lectura. Comenzamos elevando la frecuencia vibratoria, Leo. En esos momentos, aquí y ahora para todas y todos ustedes. Puedes cerrar tus ojos, acostarte, sentarte o relajarte, cómo te sientas más, cómoda o cómodo. Conectamos con Leo, aquí y ahora. Elevamos su frecuencia vibratoria en amor, luz, armonía y equilibrio perfectos. Para que sane lo que tenga que sanar, para que aprendan lo que tengan que aprender y de ser posible, reciban esta alta vibración del Altísimo Dios del Universo en todo su ser, limpiando, purificando y elevando su frecuencia vibratoria a una frecuencia igual o superior a la quinta dimensión. En amor, luz, armonía y equilibrio perfectos. Que así sea, así es y hecho está. Gracias, 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 gracias. Muy bien, Leo. Esta semana, bueno, la energía actual para estos días, para esta semana, muestran que va a enfocarse en el crecimiento y sanación de la autoestima. Mucho de... Es que cuando yo pensaba en un león, cuando pensaba incluso en un tigre, en un felino, en un animalito al que se le asocia, pues el poder y la fuerza, que también tiene mucho que ver, todo que ver con tu signo, ahí sentía debilidad, ahí sentía el sonido del cuenco apagado, como si nos costara asumir nuestro papel, recordar quiénes somos, incluso aquí dicen imponernos. A lo mejor en el trabajo, frente a una injusticia, una situación molesta o incómoda, quedarnos callados, ¿no? Cuando sabemos que, pues, tenemos todas para quejarnos, ¿no? Pero no encontramos las palabras, la fuerza o la determinación. Eso es lo que se podría llegar a presentar esta semana, Leo, de diferentes maneras. Puede ser, a lo mejor tú no trabajas o en el trabajo no está el problema, pero quizá en la pareja sí, en el hogar, en la familia, con una persona específica que llega a tu mente en este momento, ¿no? Esta semana, al menos con la canalización con el cuenco, sí es trabajo en hacer valer nuestra voz, nuestra opinión, y también, pues, no pasarnos por alto en esta autoestima, ¿ok? No dejarnos como en el último lugar, hasta el final. El chakra a trabajar en esta ocasión es el chakra corazón y el chakra del plexo solar. Trae conexión en este momento con Tauro. Me parece que este sí es Tauro, y un Virgo y un Acuario. Estos tres signos principalmente. Si tú tienes horas en Anteluna con estos signos, te invito a que escuche su lectora para complementar lo que muestren sus maestros en esta ocasión. Pero bueno, es la primera canalización, va a ser un poquito general. Recuerda tomar lo que sí es para ti y lo que no, se lo dejamos al universo, ¿no? Ahora sí, pasamos con los mensajes más específicos, más de la vida cotidiana. Y comenzamos justo con eso. ¿Cómo está aspectado? Mensajes espirituales de la vida cotidiana. ¿Qué va a pasar esta semana? ¿Vale? Para ti, Leo. Aquí y ahora. Leo tercera semana de julio. Aquí y ahora. Vida cotidiana. ¿Qué va a pasar esta semana? Uy, ya lo mostraron, ¿eh? Y esta situación que te decía de no quedarte callado o callada es frente a otras personas y también frente a ti. Situaciones que puedes tú ver como tóxicas o nocivas, en donde puede que te estén faltando al respeto, te estén dañando o intenten lastimarte, o tú misma o tú mismo caigas en estos hábitos que tú sabes que no te beneficia y que hay que trabajar. La carta del diablo, pues es desafiante porque justamente no es tan fácil como decir, como para decir, ay, pues alguien me está haciendo algo malo, pues es la culpa de los demás. A ver, aquí también nosotros podemos estar haciendo algo que va contra nosotros, contra nuestra salud, que atenta en diferentes partes de nuestra vida, ¿no? Ese es el desafío porque se requiere mucho compromiso. Leo, me está poniendo mucho ahorita un Tauro, hasta creo que ya te dije Tauro en vez de Leo, porque está muy presente ahorita ese signo. Una persona, una energía que puede que sea una espinita, una molestia, o algo o alguien con que nos está costando lidiar o trabajar. Eso podrá ser justo en el trabajo, ¿no? Una personita que ya es imposible de continuar así, ¿no? Es insoportable casi, casi. Bueno, vamos a pasar con los mensajes de amor y relaciones, sacar todas las cartas y ya, les doy todos los mensajes ya punto por punto. Leo, amor y relaciones, como está expectado aquí y ahora, tercera semana de julio para Leo. Uy, sí, un poquito pesadito esto, Leo. Y finalizamos con los mensajes de trabajo y dinero para ti aquí y ahora. Trabajo y dinero para Leo, en esta semana, en esos momentos, aquí y ahora. Muy bien, es una semana que comienza bien. A pesar de que estés algo cansado, haya un gran desgaste. Aún así veo que intentas mantenerte firme y también alegre. También hay personitas que están junto a ti, muestran mucho un nombre. Que puede que sea alguien del signo de Pisces, Cáncer o Escorpio. Principalmente signos de agua o, si no, una persona, cualquier otro signo. Pero que es una persona sensible, es amistosa, es empática, que te escuche e intenta platicar contigo. Hay alguien que ahí está a tu lado. Y es alguien que sí te ayuda a vulnerarte o sacar cosas que quizá tú le cuentas una parte, quizá no le cuentas todo. Pero algo te gusta de esta conversación. Y es muy bonito ver estas cartas porque justamente es como una conversación. Es un diálogo. Tal cual. Este rey, este hombre que te digo que está contigo. Y tú aquí escuchando también. Compartiendo. Pero desde posturas un poquito todavía no tan íntimas. Hay algo que no te permite todavía expresarte o sacar todo. A pesar de que te sientas tú bien con esta persona o estés sacando cosas. Aquí también muestran que hay un secreto que tú estás guardando. O la otra persona quizá lo está guardando. Pero muestran que es con buenas intenciones. Aquí están diciendo como una mentira piadosa. Que mentira quizá como tal no es. Porque más bien es omitir información. Más que estar transformando la verdad. Pero pues aún así te lo dejo ahí por si te resuena. Comenzamos con esta muy buena vibración. Un compartir, como te decía, a pesar de lo que tú vengas cargando. Aquí también están mostrando el hablar o el trabajar en esa semana, Leo. Situaciones un poquito pesadas. Que justamente tienen mucho que ver con esta autoestima. Que ya hablábamos desde el principio. Desde la canalización que te decía. Cuando tenemos que sentirnos fuertes. Sentir todo nuestro empoderamiento de nuestro signo de Leo. Digo, es un león, ¿no? Es el rey de la selva casi casi. No nos sentimos así. No nos sentimos como tal. Con esa fuerza. Con esa determinación. Con esa capacidad. Es lo que podrá llegar a fallar. Yo te menciono esto ahorita, Leo. Porque sí muestran que puede que de una u otra forma. Estés hablando. O estén saliendo a la luz. Sí estén. Estés sacando a la luz. Situaciones que te recuerdan a una situación traumática. Una situación pesada. Está complicada. Un miedo. Aquí dicen hasta fobia. O algo que realmente te pones nervioso. Cuando lo ves o lo sientes o lo escuchas, ¿no? Hasta se te podría... Ay, es que son lágrimas nada más de tristeza. Sino hasta como de terror. O de angustia, ¿no? Hasta como sentir que nos persiguen o algo. Porque esa energía, como te decía, de la mitad del diablito. Y otra que ahorita te menciono. Sí es un poco pesada. Entonces, esta es una vibración general. A grandes rasgos. Ahorita entramos un poquito más en detalle. Pero, pues, este... Es importante recordar lo bueno de esta primera etapa. De los primeros es esta semana. Aferrarte a lo bueno. Digo, como un consejo para superar esta etapa un poquito difícil. De energía negativa, ¿ok? En emociones y situaciones que todavía no sabemos cómo afrontar. O todavía no nos sentimos listos. Esta... La parte más difícil de tu semana va a ser justamente de este miércoles. Más que nada jueves. Que sería básicamente un... ¿Qué? Un 19, más o menos. No, un poquito antes del 19. Como un 17. Un 17, un 21. Están mostrando sus maestros. Se podrá llegar a presentar. Pero ya. Un poco extendido hasta el 21, ¿no? En estos días, que es la mitad de semana. Un miércoles, un sábado, más o menos. Es la situación un poquito más complicada. Y también a un nivel laboral tú te podrás llegar a sentir en riesgo. Pero aquí te dicen, tranquila, tranquilo. Esto es más que nada cosa de tu cabeza. Tal cual algo que tú sobrepiensas o te comienza a dar como miedo. Imagínate que ves una película de terror, ¿no? Y te angustias, te preocupas y comienzas a ver sombras en todas partes. Puede que sea simplemente algo que tú estás, este... ¿Cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra correcta en este caso, no? Bueno, para acabar rápido. Si tú sabes a qué me refiero, pues puedes dejarlo en los comentarios. Pero, pues, es algo que tú ahorita estás, este... Estás creando. Estás fabricando por tu propia mente o imaginación, ¿no? Que te puede estar jajando chueco. No es tanto por algo que esté realmente justificado allá afuera. Esto principalmente en el trabajo. Por ahora te lo explico mejor. Así que comenzamos bien. Emocionalmente algo más estable. O eso es lo que estamos buscando. La estabilidad. A mitad de la semana puede que decaiga un poco nuestra energía. Esa situación un poquito tóxica. Cambios que hay que hacer pronto. Y finalizamos con más poder. Con más determinación. Y comenzando a agarrar poco a poco las reinas de nuestra vida. Hay algo que te dicen muy bonito en esta parte que... Es el perdón a una figura paterna o un hombre. Es alguien que incluso... Incluso podrá llegar a ser este rey que te decía. Ese hombre, ¿no? Con quien podías traer una conexión. Y a pesar de que ahorita estén hablando bien. Y aparentemente las cosas estén mejor. Hay algo que tú todavía no perdonas de esta persona. O de este alguien. Y es bien interesante porque... Es como si esta persona te estuviera diciendo... Hay que hacer tal cosa. Hay que platicar. Hay que perdonarnos. Y te estuviera como vendiendo algo, ¿no? Y esta persona justamente tiene su copa. Su verdad es lo que esta persona piensa. Y la otra copa, perdón. Sosteniendo a esta misma persona. Queriendo entregarte la verdad o algo ya digerido. Como intentando... Voy a decir como intentando manipularte. Aunque no tenga esta intención... Llamémosla malvada, ¿vale? Pero pues sí hay como una especie de manipulación. Aunque sea para tu mayor bien. O intentando buscar justo tu bien, ¿no? Entonces, aquí es como si te estuviera ofreciendo esta copa. Ofreciéndote como qué pensar, qué hacer. Y tú escuchas, pero no te fías del todo. Y por eso ya te decía al principio. Están ambas figuras pesaditas. Están de autoridad, ¿ok? No ceden tan fácil. Todavía no hay tanta intimidad o tanta confianza. Como para practicar de esto. Perdón. Ya más tranquilamente, ¿no? Sin incluso cohibirse o sentir vergüenza. O cuidar de las palabras que dicen, ¿no? Cuidar qué es lo que ya sale de su boca. Todavía hay como un poquito de recelo o desconfianza. Y justamente por eso tú no aceptas esta copa. Y finalizando tu semana, vuelven a mostrar la misma copa. Y yo por eso... Una interpretación que te comparto es que esta copa podría ser de esta misma persona. De este mismo hombre. Alguien a quien tú todavía no perdonas. No aceptas. Algo no... No te fías de esta persona todavía, ¿no? Pero va a ser muy importante que lo intentes trabajar a tu propio ritmo. Y justamente todo enfocado al perdón. Y a superarlo, a soltarlo. Y aún más si esta persona ya te perdonó. Y se está perdonando a sí misma. Porque ya tienes ahorita como el camino arado. El camino ya libre para ti para transitar mejor. Y es importante trabajar en esto. Creo que te decía, puede ser hasta traumático. Porque justamente aquí te están mostrando el niño interior. Tu niña, tu niño interior. Leo que en esta ocasión se sale como una persona herida. Como una figura lastimada, menospreciada. Que siente culpa, siente vergüenza, siente rechazo, siente acoso. Y este acoso, más que acoso, es más bien un abuso. ¿Ok? Son cosas que tú has guardado. Que quizá no le has compartido a nadie. Por eso tú ahorita en esta reina de copas. Estás en esta postura como muy gobernada. Muy controlada. Cuidando mucho qué palabras dice, ¿no? Pero bueno, ya me extendí mucho con este resumen. Ya hablamos de cómo va a estar aspecto de lo que se lleva esta semana. Estas situaciones. Al final del día, finalizamos mejor tu semana. Mejoramos también la parte de la autoridad. Vas a tener más control. Porque puede que sintieras que lo perdiste a mitad de la semana. Por diversas situaciones que para ti fueron molestas. Fueron pesadas. Fueron incluso con esta característica de tóxica. O algo que realmente te disgusta. Con esa energía de diablito, ¿no? Que ya veíamos. Te están diciendo que hay que trabajar los hábitos. Que tú sabes que no te benefician. Que no te ayudan. Lo básico. La alimentación. Las horas de sueño. Estar con el celular. Hábitos también un poquito más disfrazados. Un poquito más difíciles de rastrear. Como por ejemplo. Qué patrones estás repitiendo quizá con tu familia. Con tus hijos. Con tus sobrinos o nietos. O algo que tú estás haciendo que es justo. Algo que a ti no te gusta. Pero como estás tan acostumbrado o acostumbrado a hacerlo. O porque así te educaron. Lo sigues haciendo a pesar de que no te guste, ¿no? Y ya lo has normalizado. Ya ni te das cuenta de que estás haciendo exactamente lo mismo. Que te molesta y te choca. Te comparto esto porque la carta del diablito viene de muchas formas. Y esto principalmente desde miércoles a sábado. Hábitos, cambios que hay que hacer para mejorar. Para nosotros, ¿no? Nosotros mismos somos quienes vamos a disfrutar de este cambio, Leo. Bueno, eso es a grandes rasgos, ¿no? Un poquito pesadita esta parte de la mitad de la semana. Para ya ir cerrando con estos puntos, vamos a pasar a amor y relaciones. Comenzábamos muy bien la semana con esta plática, con este diálogo. Con una conversación que va a ser amena, va a ser fluida. Nos va a ayudar, pero no va a solucionar completamente. Uy, y la parte emocional es completamente clara, Leo. Me da mucho gusto porque estás sintiendo las cosas con fuerza. Realmente estás comprometida o comprometido con tu aspecto emocional. Y si no eres tú, eso también es un mensaje reflejo. Es tu persona especial. Que de hecho, aquí ya te la mencioné tanto con este rey de copas. Que era un piscis, un cáncer, un escorpio. Principalmente signos de agua. O en este caso, cualquier signo que esté siendo empático. Y realmente se está haciendo responsable de sus emociones. Así que comenzamos con un poquito de distancia. Porque si eso sí, no está nuestra personita con nosotros o como quisiéramos. En esa parte, también a un nivel sexual, está mostrando claramente que podría llegar a presentar una discusión. Se podría vivir una pelea, un conflicto importante. Justamente naciendo de esta situación sexual. Por ejemplo, te está obligando a hacer algo que no quieres. Puede que te enteres que está haciendo cosas que no te gustan referentes a esta sexualidad. O algo te va a molestar en tristecer. Y también tiene esta característica de decepción. Aunque domina en este momento mala tristeza. Porque te sientes herida, te sientes traicionado. Sientes que no te escuchan, que no te preguntan qué hacer. Y sientes que tu persona pasa a último término. Y esto también está muy conectado con lo que veíamos hace rato del niño interior. Una situación que tú sientes que se está repitiendo lo mismo que en tu infancia. O en tu adolescencia. O una etapa que tú ya reconoces claramente. Porque tú bien que sabes identificarla, Leo. Así que pues, esto va a ser muy importante. Porque sí pega, sí duele. Y no lo normalices, Leo. No intentes, no pienses que, ay, es que soy débil. Debería ser más simpático con mi pareja. Debería ser más amable. Esta persona quiere hacerlo. Debería intentarlo. No. Leo, estas emociones que tú estás teniendo son válidas. No las invalides justamente, ¿no? Eso es muy importante. Pero bueno, esta situación se presenta. Y más tarde sí podría haber una disculpa. Una situación que te va a agradar. Te va también a tranquilizar. Porque es como si se te quitara un peso de encima. Porque esto también tú te lo estabas atrestando mucho a mi culpa. Es que yo hice esto, ¿no? Cuando nada que ver. Y justamente el hecho de que la otra persona se acerque a disculparse. O esté intentando agradarte. O justamente manipularte. Que te decía, a pesar de que tenga buenas intenciones. Pues el hecho de que haga esto, tú lo ves como un acto de, vamos a decir, de perdón hacia ti misma. No hacia ti mismo de, por fin puedo descansar. Puedo relajarme porque no fui yo quien se equivocó. Así que eso podrá ser bueno porque ayudaría a sanar, ¿ok? Son muchas emociones las que se van a vivir en esta semanita. Así tú lleves una relación de un mes de 10 años o más. Deberías estar finalizando tu lectura, tu semana, esta tercera semana de julio. Con el rechazo porque todavía no quieres perdonar. Todavía no te sientes lista o preparado justamente porque tú reconoces que esto no es cualquier cosa. Y justamente el hecho de que haya despertado estos recuerdos, estas pesadillas. O como te decía, hasta esos traumas. Pues es para ti un indicativo de que a lo mejor no estás lista para amar. O no estás lista para fingir o hacer que tu vida continúe sin mayor cambio, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Cuando sí hay cosas que tú quieres trabajar y te estás esforzando por entender. Leo, estás con una actitud muy madura, muy buena en esta semana. Así que también te dicen, tómate tu tiempo. Que no te presionen. Aquí tal cual tú aún no quieres aceptar. Sigues rechazando. No quieres fiarte de esta copa. Pero estás haciendo lo correcto. Estás priorizando tu camino personal y espiritual también. Porque eso tiene mucho que ver con la sanación de nuestro espíritu. De nuestra alma como tal, ¿no? Esto también aquí te están diciendo un mensaje un poquitito más específico para algunos de ustedes. Que frecuenten principalmente centros nocturnos. O espacios muy sociables donde también sabes tú que hay una vibración un poquito baja. Porque tantas personas que van y van justamente con esa energía de adicción. Por ejemplo, alcohol o algo que tú sabes que no es muy bueno. Aquí te están diciendo que no aceptes lo que te ofrezcan así con buenas intenciones. ¿No? Como, ay, toma, te invito un trago o algo parecido. Aquí hay un trago que tal cual. Viene en una copa o en un vaso. Es un líquido que te dicen no lo aceptes. Tu intuición aquí también te puede estar advirtiendo de esto. Y podrá presentarse principalmente este 16, 16 de julio y un 21. Aquí te están mostrando esas fechas. 16, 21 y 24, ¿vale? Ahí ya sabrás tú cómo te resuena. Y ya para finalizar con el tema laboral y económico. Comenzamos con mucho trabajo. En esa parte sientes que puedes sentir que todo recae en tus hombros. También en esta parte puede que tú quieras cargar con todo. Y es importante ir delegando. En principios de la semana justamente arrancamos con mucho trabajo. Muchos bastos. Y tiene esa característica de trabajo que, pues, es importante hacerlo. Si ahí está, nadie lo va a negar. Pero no todo tienes que hacerlo tú, Leo. Hay alguien que te puede apoyar. En esto también podríamos llegar a ver hasta como una especie de abuso en tu trabajo. Alguien que se está intentando aprovechar. Y te está dejando más carga o más responsabilidad de la que realmente te corresponde. También puede que tú ahorita estés cargando con otras actividades, otros compromisos o tareas. Obligaciones que te están haciendo sentir, pues, primero muy cansado, muy agotado, fatigado. Pero también, este, sintiéndote que, ay, es que es una mezcla muy extraña entre incomprensión. Entre también, este, falta de compromiso de otras personas. En donde tú es como si pensaras, yo tengo que hacer todo. Porque si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Así, tal cual. Con esa frase. Con esa mentalidad. Así se resumiría todo. Así que, Leo, comenzamos con mucho trabajo. Con mucho nuestros hombros. A pesar de que, sí, hay personas que pueden apoyar. También aquí vimos que podrá presentarse este abuso en tu trabajo. Ya que dejé incompleta esa idea. Porque, pues, se apareció también esto de, yo tengo que hacerlo. Porque o es mi obligación. O incluso es como pensar tú, Leo. Que tu trabajo puede que corra peligro. Y eso también puede hacer que las otras personas abusen, ¿no? De que hay como, eh, podemos correrlo. Podemos hacer lo que queramos con ella, pues, o con él. Y, pues, vamos a aprovecharnos, ¿no? Vamos a, incluso, abusar. Porque eso es un abuso. Tal cual es hasta como si estuvieran violando derechos humanos. Y no es exagerado, Leo. Por las cartas que tú cargas, sí podrá estar presente eso. A mitad de la semana, tú, justamente, reforzando lo que ya te decían. Puede que sientas que tu trabajo corre peligro. O algo de lo que tú estás haciendo fuera como una causa perdida. Tienes miedo a que te corran, a perder un trabajo, a perder algo. Tienes miedo a la pérdida en este momento, ¿no? Aquí te dicen que se... Ay, Leo, en esta parte te están diciendo muy claramente que necesitas una limpieza en este tema laboral. Porque si estás lidiando con personas ahorita un poquito, eh, vamos a decir, tóxicas. Un poquito abusivas. Un poquito muy abusivas. Tú ya sabrás que sí te van a estar afectando muchísimo tu experiencia. Vas al trabajo, te da miedo. Sientes terror. Incluso en esto podrá llegar a haber bullying, violencia, acoso o algo parecido. Esto es muy energético también, eh. A pesar de que sí haya algo que se justifique, pues, a un nivel práctico. También mucho tiene que ver con la vibración que tú estás lanzando al universo, vamos a decir. Porque al momento de que tú te muestras débil, te sientes inferior, te sientes incapaz. Las otras personas ven como una luz verde para aprovecharse, para abusar. Entonces, en esta parte, yo te recomendaría, si puedes, hacer una limpieza energética, estará excelente. Un ritual o algo que sea con una vela, con palo santo, con copal, o lo que tú quieras. Una limpia con huevo incluso, con un ramo, o escuchar una meditación, un audio subliminal. Un decreto que yo siempre les comparto es corto y libero. Corto y libero, corto y libero, corto y libero. E imagina esa situación, esa persona, es algo que se corta de tajo. También, este, yo le recomiendo siempre, este, escuchar la meditación de, meditaciones del maestro Iván Donaldson. Lo recomiendo de todo corazón, porque a mucha gente, incluyendo bien, nos han funcionado sus videos, sus meditaciones. Hay uno en concreto que te recomiendo que se llama, limpia todo tu ser de energías negativas. Justamente para lidiar con esta situación complicada en el trabajo. Si tú no trabajas en el lugar donde tú pases más tiempo, en donde haces todas tus actividades, ahí se podrá presentar esa situación donde ya ni sabes qué hacer, te sientes acorralado, sientes que corres peligro y no sabes ni a quién acudir. Así que, ya sea con estos consejos que te estoy compartiendo, o de la forma que tú sepas o conozcas para trabajar y sanar, también puede que sea justo la terapia psicológica, aunque en esta ocasión sí se recomienda más la terapia alternativa. Pues, te estaría ayudando muchísimo a hacer eso, Leo. Y finalizamos el tema laboral, ya con una mejor energía. Es muy posible que se viva una especie de perdón, a pesar de que quizás sea una disculpa o un hacer las paces obligado. Tu jefe sabe que traes un conflicto con una persona, con un compañero, y los va a obligar a... ¡Ay! Dense un abrazo, hagan las paces y sonríanse, aunque suene muy tonto, ¿no? Pero así podrá llegar a presentarse, y aunque no es una solución de raíz, pues al menos va a mejorar las cosas por ahora, ¿no? Y eso también tendría mucho que ver cuando tú trabajes a un nivel energético en esto. Confía plenamente en que la parte vibracional, energética, te ayudaría muchísimo. Porque ya con este diablito estás mostrando que sí, los celos, las envidias, el coraje, el rencor, el mal de ojo, también está presente. Y como no estamos muy fuertes en este momento, también por esa situación amorosa que tú vienes cargando, pues se junta todo y hace que este daño o este ataque se resienta más. Así como cuando estamos enfermos, tenemos baja las defensas y cualquier cosa nos puede afectar más fuerte, ¿no? Porque no estamos al 100. Leo, me parece que ya quedó claro todo esto. Hay mensajes importantes a tener en consideración, pero tu lectura es buena, como te decía, porque sí te deja en las manos mucho. Aquí te dicen, bueno, sabemos, tus maestros te dicen, sabemos, Leo, que vienes cargado en este momento, en esta semana, hay mucho trabajo, mucha carga, esta energía de hábitos negativos, hábitos nocivos para tu salud, tóxicos, este abuso, esa situación sexual pesada, todo lo que ya vimos ahorita, ¿no? Pero puedes hacer algo. No es como si tuvieras que vivir esto para siempre. Aquí hay muchas cosas que están en tus manos, Leo. Yo te invitaría de todo corazón a que vayas trabajando poco a poco, reconociendo y viendo, comprendiendo qué sí es en tus manos y aprendiendo a verlo, porque muchas veces eso es que no sé cómo entenderlo o no queremos verlo también, ¿no? Nos negamos a eso, no queremos reconocer ni aceptar. Así que, Leo, ya sabrás tú si eso te resuena. Para ya finalizar tu lectura, vamos a ver cuál es tu mensaje especial para esta semanita. Sacaremos una carta del oráculo de ángeles, dioses y diosas, y justamente también este va a ser el oráculo participante. Déjame saber en comentarios, Leo, qué cartita especial te sale en esta ocasión y de esa forma participarás en el sorteo por la lectura de tarot completamente gratuita conmigo. Vamos a ver, Leo. Tu mensaje especial en este momento, aquí y ahora, es el mensaje del ángel del placer. Y la carta del ángel del placer te dice, Disfruta de las cosas que haces. Disfrutar de las cosas que haces también significa saber qué es lo que nos gusta, porque cómo vamos a hacer algo que... O sea, más bien sí, justamente, cómo disfrutaremos algo sin saber que eso nos gusta. Lo disfrutamos porque nos gusta. Y al momento de que lo reconocemos y lo hacemos consciente, nos estamos también conociendo. Espero que se entienda, parece muy tonto esto, pero es que es básico, es muy básico. Y cuando preguntamos, ¿es que tú te conoces? No, no me conozco, no sé quién soy, no me encuentro, no le encuentro sentido a la vida. Es justamente por eso, porque no sabemos quiénes somos, no nos comprendemos. Y así comienza el conocimiento, el autoconocimiento. Con esas simples cositas, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿A qué estoy dispuesto a hacer? ¿Qué no? Todas esas cosas que ayudan a entendernos y conocer nuestro mundo mejor. Y lo repito tanto también en esta parte, por este tema de la autoestima que ya te mostraban al principio. Vale, Leo. Ángel, el placer. Disfruta de las cosas que haces. ¿Cómo te resume esta carta? Puedes compartirlo en los comentarios. También no olvides poner que ángel te sale. Ya de esa forma entras en el sorteo, Leo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte conmigo. Bienvenidos sean los nuevos suscriptores que van llegando al canal. Y de su primera vez aquí en su espacio de sanación espiritual. Les invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones para no perderse su próxima lectura, donde estamos yendo muy pronto, Leo. Sin animarás si lo quiere. Por una vida feliz y consciente, que así sea, así es y hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego.